¡Hola! Hoy vamos a hablar sobre Hogwarts Legacy, que es el videojuego más ambicioso hasta la fecha basado en el universo de Harry Potter. Y de hecho tenía miedo por este proyecto, porque sufrió múltiples retrasos y de hecho lo han lanzado de forma escalonada. Primero en consolas de actual generación, en abril se lanza para Play 4 y Xbox One, y en julio recién se lanza para Nintendo Switch. Pero después de haberlo jugado por más de 40 horas, hoy te comento qué tal está y por qué creo que es el mejor videojuego que se ha lanzado de Harry Potter hasta la fecha. ¡Ah! Parece que ya podemos partir. Hogwarts Legacy toma lugar en el año 1890, más de 100 años antes de los hechos de los libros y las películas, así que no verán ni a Harry Potter ni a Voldemort. Aquí puedes crear tu propio personaje, quien termina siendo un estudiante excepcional que empieza en Hogwarts en quinto año y descubre que tiene una conexión especial con la magia antigua. Al llegar a la escuela, pasas por el tradicional proceso del sombrero seleccionador y te permite elegir a cuál de las casas quieres pertenecer, sea Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw o Slytherin. Dependiendo de qué casa elijas, conoces a diferentes colegas y las misiones secundarias varían un poco. De ahí tienes que asistir a clases para aprender nuevos hechizos hasta que empiezas a descubrir un oscuro secreto sobre una antigua luna de Hogwarts. Es una historia entretenida y los diálogos con los personajes hacen que te encariñes con varios de ellos. Pero lo más especial de Hogwarts Legacy es que te permite explorar como nunca antes todo el castillo de Hogwarts y sus alrededores en un mundo abierto lleno de actividades interesantes. Y estamos hablando de que este es un mundo bastante grande. Desde ir al espectacular comedor central de Hogwarts, pasar por Hogsmeade para mejorar tu escuadra voladora o adentrarte en el bosque prohibido para enfrentarte a arañas. La cantidad de detalles en cada escenario captura a la perfección ese ambiente mágico y encantador que hemos visto en las películas. Y es que este es un proyecto masivo que te permite recolectar nuevos ítems que suben tus estadísticas, subir de nivel y ganar experiencia para mejorar tus habilidades, resolver docenas de rompecabezas como las pruebas de Merlin, escurrirte de manera sigilosa en áreas prohibidas, tener duelos con varitas con otros estudiantes, crear tu propio ecosistema de animales y plantas en la sala de menesteres y más de 100 misiones opcionales, desafíos y coleccionables que los tendrá enganchado por horas. También está el sistema de combate que es fácil de entender y te motiva a experimentar con diferentes combinaciones de hechizo que van desde Expelliarmus y Flipendo a cosas mas macabras como Crucio o el temible Abacadabra. Y una de las cosas más mágicas para mi en Hogwarts Legacy es que en cualquier momento puedes estar caminando y si estás haciendo como que muy lento simplemente presionas acá un botón y puedes seleccionar tu vehículo y puedes agarrar y subirte tu escoba voladora en cualquier momento. Y como ven la paleta de colores, ahí ven la sombra de mi personaje y puedes volar y recorrer todo este mundo abierto y nunca en la historia habíamos tenido una versión de Hogwarts tan detallada. Y repito, es mundo abierto, puedes ir a donde quieras en cualquier momento. Y aparte de eso, con los gráficos, el arte conceptual que ven ahí, el contraste del sol con los edificios y aparte de ahí la tonadita de John Williams, es una experiencia para mi verdaderamente mágica. Me tomó alrededor de 24 horas completar la historia principal con varias de las misiones secundarias. Pero ese tiempo solo representó el 40% del progreso total de los desafíos incoleccionables. Así que fácilmente podrían pasar más de 50 horas para conseguir todo al 100% lo que desbloquea un final secreto y también podrían recomenzar la historia en mayor dificultad o con una diferente casa para ver otras misiones opcionales. Ahora, vayamos con algunos detalles que tienen que tener en consideración. El juego no tiene ningún tipo de modo online o multijugador. Me encontré con algunos bugs de animación, aunque nada muy serio. Sentí algunas ligeras caídas de fluidez en ciertas áreas. Tener que estar entrando y saliendo del mapa constantemente para tu siguiente mision es tedioso y te corta el ritmo. No hay tanta variedad de enemigos. No se puede jugar Quidditch. Y la gran mayoría de tareas que tienes que completar las hemos visto en decenas de otros juegos de mundo abierto. Así que no son particularmente novedosas. Pero hay algo especial en Hogwarts Legacy que combinando todas sus mecánicas, gráficos, música e historia crean una experiencia verdaderamente mágica y memorable. Hogwarts Legacy es muchísimo mejor de lo que esperaba. No solo es un gran videojuego basado en el universo de Harry Potter, sino que es uno de los mejores juegos de acción en mundo abierto que he jugado en general. E incluso si nunca han visto las películas o leído los libros, van a encontrar un sólido y entretenido paquete con Hogwarts Legacy. Y para todos los que sean fans de la franquicia de Harry Potter, pues diría que esta es una compra obligada. O sea que los mantendrá pegados por varias docenas de mágicas horas. Han Star Star. Gracias por ver el video.